Vale, pues vamos a arrancar con la partida más emocionante de tu vida. ¿Estás preparado? Preparadísimo. Pues déjame poner un poco de música de tensión. Antes de nada. ¡Que miras! Va lento. ¿Estás preparado o no? Preparadísimo. ¿Y tú? ¿Estás preparado o no? Yo estoy muy preparado. Bueno, tan chulo que eres, te dejo empezar a ti. Vale. Bueno. Pues entonces mi movimiento estelar será el siguiente. Hostia. Ah, este no te lo sabes, ¿eh? ¡Hostia, tío, que no he enchufado! Este tiro te hace y te quita dos fichas. Muy buen movimiento. Pero ahora me toca a mí. Bueno, pues adelante con tu movimiento. Va, va. Estás seguro. Segurísimo. Mi movimiento es un replanto de hace... ¡Pum! ¿Qué? Esta no te la esperabas, ¿eh? Venga, ahora hay que... La verdad es que esta... Esta no me la esperaba, ¿no? La veía... Es un poco... Un poco rara. Pero... Pero me toca a mí, ¿no? Te toca, te toca. Ve vaciando el agua. Lo vas a necesitar. No. Sí, sí, lo vas a necesitar. Lo vas a necesitar, he dicho. Estamos viendo el tablero. Mira, mira, mira. Vamos 5-2. Vale. Vale, vale. De un tiro 5 fichas fuera. Lo vas a ver. Bueno, pues me toca. No tengo miedo. ¡Estoy a tope! ¡Jefa de equipo! ¡Jefa de equipo! Bueno, ¿y ahora qué? Muy buena. La verdad que... Muy buena. Pero... Ahora me toca a mí. Y el marcador va a 5-6. Y ahora... Viene una que me ha enseñado el señor. ¡Pushdemon! ¿Pushdemon? ¿De verdad? ¿Pushdemon? ¿Pushdemon? ¿Este tío solo sabe de política? ¿Qué va a tener ni idea del ajedrez? ¡Pushdemon! 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 Ahora lo veremos. Bueno, dame un momento que ahora vengo. Bueno, lo primero de todo. ¿Cómo están los máquinas? Bien, bien, bien. Pues este movimiento te quitan 3 fichas. ¿Qué? ¿Qué te parece? 3 fichas. Sí. Tanto reírte de... De que los máquinas... Mira, mira los máquinas. O sea, acabas de hacer una puta mierda. Acabas de hacer una mierda. Porque no tiene otro nombre. Es una mierda. Y me vas a quitar 3 fichas por la mierda que acabas de hacer. Pero si solo has tenido que decir 3 palabras. Bueno, y tú solo haces pum, pum. Bien. 3 fichas. Tanto reírte de... 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 Pues sabes que te digo. Que ahora me toca a mí. Va, venga, tu movimiento. Te estoy esperando. Aquí estoy. Mi movimiento, ¿verdad? Mi movimiento. Mi movimiento, es este. ¿Sí? Oh my god, el Dandy. Ha hecho el Dandy de Barcelona. No me lo esperaba eso. Yo también iba a tirar por ahí, pero no. Me la ha hecho ir a mí. A ver, a ver. Tampoco, tampoco hace falta... Pero no hace falta que intentes dar pena, ¿no? No, no sé. No hacía falta llorar. No hacía falta que veo que... A ver, que es una partida muy emocionante. Pero tampoco hacía falta llorar. Tampoco hacía falta. Sí, el siguiente punto se jugará a la batalla de manos con el rival, el oponente, como lo quieran llamar. Y simplemente escogerse de la mano, jugar con el dedo y uno ganará. Uno ganará. ¿Cuántos se quiere llevar? Lo veréis ahora. ¡Calla! ¡Corta hostia! 3, 2, 1, ¡go! Bueno, ¿qué? ¿Te gané? ¿Ahora qué? Adelante. Adelante. Coge las fichas. Coge las fichas. De lo ganador, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Bueno, 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 bueno. Ahora me sigue tocando a mí después de ganarte en la batalla de las manitas. Me sigue tocando a mí y voy con mi... ¡Haz más jugado! Hay que decir que has tenido mucha suerte. Tenido suerte, te he enganchado muy bien y ya no puedo. Has tenido suerte. Sigue llorando, va, venga, sigue llorando. Bueno, va, va, mueve más tu movimiento. Mi movimiento consiste en... Bueno, sí que es verdad que solo me queda una ficha. Lo que pasa es que no sabes que esto es jaque mate. Ya te he ganado la partida. Simplemente me toca ejecutar mi último movimiento. No jodas. Sí jodo, sí jodo. Pero, ¿cómo vas a hacer jaque mate? ¡No me jodas! ¡Joder! Sí, este es el último movimiento para que gane la partida. Eh, 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 eh. ¡Eh, partaco! ¡Eh, partaco! ¡Gala, güala, güala! ¡Gala, güala, güala! No puede ser Me he quedado una ficha No puede ser Ha tirado la que se avecina Joder